¡Gracias! 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 Ecomo Chihuahua ¡Un besito! ¡Quién va a ser ya! ¡Sia esperanza! Al volver y al campesino ¡Pura bendito! Con la Catrina ¡Amado! ¡Gano a los picos! De lacuadrale Del diamante Nunca se dio el blanco amigo De la cuadra Los Aguirre Corrió con la misionera Hubo revancha después Por un error en las puertas La hizo que comiera polvo Y se lo le dio la feria De la cuadra Los Oliva El Chujico se respeta Al cuervo de la White Cloud Le blanqueó en una terencia También perdió el negociante De la diamante es la neta De la cuadra del Cometa Le ganó aquel Chichito Y derrotó aquel socio De la cuadra de Jalisco Los dos se sientan retirados Pues ya nadie los ha visto Aunque es todo un caballero Yo respeto a la Lupita De la cuadra del Cometa Le ganó en aquella pista El Chuchico es de gran orgullo Para la familia Oliva Que sus olivas presenten Por si alguien quiere retarlo Chuchico y André a sus hijos Allí están para respaldarlo Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento De a caballo El Chuchico es de gran orgullo El Chuchico es de gran orgullo El Chuchico es de gran orgullo El Chuchico es de gran orgullo